También, llegamos a México, los osos, para mí, te digo, en mi opinión, no sé ustedes, lo tengo acá en la computadora U, en mi opinión, es una pavada, los osos para separar, distanciar de las personas, es un gasto de más, ahí se puede ver, ponen osos para distanciar las mesas. El señor lo está mirando para el otro lado porque se siente incómodo, me imagino. Pero yo me imagino la plata que deben gastar para los osos, no sé, ¿para qué? Para distanciar a las personas. Al igual que sucedió en París y en Tokio, la Ciudad de México también incorporó la ingeniosa idea de poner osos de peluches en las mesas para mantener el distanciamiento social. Creo que saldría un poquito más económico que comprar la cinta, poner los carteles, distanciamiento social, no sé. Yo me quiero llevar el osos. Yo me llevo el osos. Yo me llevo el osos. Sacá la silla, ya está. Me llevo el osos. Sacá la silla o poné una silla. Ese oso no va a ser para vos, ¿no es cierto? ¿Cómo? Joder, vos te llevas el oso, pero no para vos. No, no para mí, pero me llevo el oso. ¿Te vas a meter dentro del oso? ¿Te vas a meter dentro del oso? Exactamente. ¿Nunca quisiste tener un oso eso gigante, así, y te acostás? No, quería tener un Snorlax. ¿O un Totoro? No, un oso común y corriente. Nada, pero los ositos esos que son gigantes, que se ponen en las esquinas, viste, que te acostás y estaría bueno. Bueno, envío a esas personas, que tienen muchísimos peluches. Pero nunca viste en las publicidades. Sí, también. Tienen las publicidades gigantes, que ponen en las esquinas y se acuestan y se abracan del oso. Está bueno. Excelente. También hay videos de que se esconden dentro de los osos y la asustan. No sé si llegan a ver. Hay cámaras también en los osos. Hay cámaras. Eso está bueno. Está asustando a la persona. A ver, a una. A una de las dos horas.